Aquí estoy para ser, y una vez más Confía en mí, ven que hay tus miedos atrás, mirar atrás Aquí estoy yo con un beso, donde nos traigo Estar aquí, duele tu vida confiar, déjame encarar Le pido a Dios, que una estrella azul Viajaste a ti, y que el amor es su luz Aquí estoy yo, apriendo de mi corazón Levanto tu falta de amor, cerrándole el paso al dolor Con relación te cuidaré, sólo acérdame Levanto tu falta de amor, cerrándole el paso al dolor Levanto tu falta de amor, cerrándole el paso al dolor Quiero ser yo que despierta en ti, un nuevo sentimiento Levanto tu falta de amor, cerrándole el paso al dolor Y levanto tu falta de amor, cerrándole el paso al dolor Quiero ser yo que despierta en ti, un nuevo sentimiento Quiero ser yo que despierta en ti, un nuevo sentimiento Quiero ser yo que despierta en ti, un nuevo sentimiento Quiero ser yo que despierta en ti, un nuevo sentimiento Quiero ser yo que despierta en ti, un nuevo sentimiento Quiero ser yo que despierta en ti, un nuevo sentimiento Abriéndome en mi corazón Llenando tu falta de amor Cegándole el paso al dolor Sufrirás, sufrirás, sufrirás Sufrirás, sufrirás Sufrirás, sufrirás Sufrirás, sufrirás Sufrirás, sufrirás 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 Sufrirás